Por unos ojazos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. Y al dejarlos algún día, me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, que un viejo amor no se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Y al notar aquel desprecio de ojos que a mí me lloraron, pregunté que si con el tiempo sus recuerdos han olvidado. Que un viejo amor no se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja,